Tenemos que generar algo para poder levantar nuestro bonos y que la gente nos contrate. Jefferson Farfán intercambia cariñosos mensajes con Misteriosa Garota y Instagram. Jefferson Farfán dedica cariñoso mensaje a Espectacular Garota. Entonces se ha sido un poco pasionista, se concule más con Yajaira, puede ser también. Es una forma que también puede usar para creerlo de gentile social directo. ¿Por qué no va a decir, oye, ya no me cule, ya no quiero nada con ella, no le conviene, ahora más, aún más, que no deducar, pero estamos en un tema judicial. Y lo puede sentir, y finalmente lo está haciendo. No, quiero que me cule más con ella. ¿Será posible que Yajaira aún se aferle a su pasado para sobrevivir en la cima de la fama? ¿Acaso todo es marketing? No es la primera vez que juega con el tema y al parecer se está quemando. Pero hay rumores de que Yajaira y Jefferson andaron... Olvídate, hermano, esto nunca va a pasar. Ay, salido, yo he visto la portada, te lo juro. Olvídate, eso es lo que ella vende, eso es lo que ella vende para poder vender su show. Júramelo, por favor, júramelo. Te lo juro por la Sara. Olvídate. Por otro lado, el zorro, que también tiene cercanía y comunicación, contacto con Jefferson, debe saber lo que habla, porque es como... A ver, no es algo que se imaginen y que especulen, sino es algo que sabe de la boca del propio protagonista. Mira, hay algo que yo creo. Para empezar, ahorita, a Jefferson, por favor, que a toda la selección, todo el mundo lo ve como un ídolo, como ejemplos a seguir. La mayoría de peruanos, si no, son todos. Estamos súper agradecidos por lo que nos han hecho sentir, nos han hecho vibrar, nos se han unido y tal. Entonces, de por sí, si sacando eso de lado, que ahorita la gente quiere tanto a Jefferson, se empieza a especular que podría quizá, tal vez, de repente, regresar con la persona que se supone en algún momento le falló a Jefferson, todo el mundo va a saltar y va a decir, no. Porque él es muy querido, porque la gente lo respeta, lo respalda, y a nadie le sienta bien eso. Ahora, es bien cierto que muchas personas sí llegan a perdonar una infidelidad, pero lo que sí es verdad es que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y esta oportunidad fue tan escandaloso lo que se vivió, que aunque Jefferson quisiera... Oye, bastante caballero que ha sido ya. Y encima teniendo que aguantar a la familia y lo que venía atrás, y los primos que se cuelgan de las cosas, entre lo suyo y lo otro, el pobre también era como, denle un poco de estrés, ¿cuadra? Pero vamos a ponernos en el caso, que yo creo que no es, pero vamos a ponernos en el caso así como, ¿ya? Que de verdad, él sí quisiera estar con Yahair y mi interesa. ¿Tú crees que lo van a decir públicamente? Sí. Después de todo lo que ha pasado. Ojo, que yo creo que no, pero en el caso de que algo remoto, ¿tú crees que lo diga fuerte? No, pero yo creo que precisamente, y como están diciendo en esa nota, ¿no? Ella sabe eso, y sabe y conoce hasta, si la palabra le cabe, porque le cabe, la bondad, ¿no? La bondad con la que Jefferson maneja eso. No, no cabe con nada. No, la bondad, la condescendencia con la que Jefferson estaba ahí.